En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe cuaja bien en ese pasaje bíblico el décimo capítulo de Apocalipsis, pues hoy es la gran fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. La Virgen describiéndose a Juan Diego en el año 1531, dijo ella una palabra en la lengua materna de Juan Diego, en Aztec, Nueva Juárez, que pareció sonar como Guadalupe. O sea, el intérprete, quien era del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en España, al oír Juan Diego decía esa palabra, escuchó el Guadalupe, como en su tierra de su patria. Pero esa palabra que usó Juan Diego, diciendo que la Virgen se describió a sí misma, era la palabra que se pronuncia en este Aztec. Dice Cuatlazupewitch. Al ver esa palabra, consiste en tres palabras en una sola. Primero, tiene Cuatlazupewitch, que significa serpiente, Tla, el artículo La, o sea, la serpiente, y Supewitch, que quiere decir moler o aplastar. Entonces, se interpreta esa palabra, Cuatlazupewitch, de ese Aztec, este Nahual, Latle, pues significa la que aplasta la serpienta o culebra, o sea, que tiene pinta de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que la palabra de Dios dice, y ella quebrantará tu cabeza, ¿verdad? Hablando al serpiente, ¿verdad? A Satanás. Entonces, hace sentido, pues, porque 327 años después, apareció la misma Virgen María a Lourdes en Francia para remachacar ese tema que es ella exenta de todo pecado original y hace guerra con Satanás, o sea, todo lo que es la doctrina de la Inmaculada Concepción, antipecado. Y luego, solamente 59 años después de Lourdes, apareció esa misma Virgen María a Fátima, en Portugal, quien con urgencia predijo que pecado proliferó por los errores de Rusia. Y dice ella, pero al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y pues, un mensaje breve de esta gran fiesta, en conclusión, esta gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tan cerca a la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, pues, que ella sin pecado, pues, nos da gran ejemplo y también gran esperanza a nosotros pecadores, ¿verdad? Debemos, como consecuencia y saber, conocer más a fondo, quién es esa Virgen María de Guadalupe, quién es esa María Virgen de Nazaret. Debemos consagrarnos a la Santísima Virgen, la Madre de Jesucristo, y nuestra Madre, pues, para guiarnos en el camino contra nuestra propia tendencia de pecado. O sea, de que nosotros también tengamos anhelos y deseos de contrarrestar el pecado en nosotros mismos, de pecar menos, de desatarnos del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.